¿Podría ser mortal comer semillas de manzana? Las manzanas son frutas muy populares por ser saludables y deliciosas. Sin embargo, lo mejor es evitar el consumo de sus semillas, debido a que contienen amigdalina, una sustancia que en exceso es precursora del cianuro. Se aconseja lavarlas bien para su consumo y, sobre todo, eliminar la parte central. Por otro lado, no todo es malo con ellas, ya que se recomienda consumirlas diariamente para prevenir el Alzheimer, un tipo de demencia que provoca la pérdida progresiva de la memoria, la concentración y el lenguaje. Además de la manzana, la pera es otra fruta cuyas semillas también contienen amigdalina, por lo que tampoco se aconseja el consumo de estas.